saludo saludo roberto desde colombia hemos venido con americanos es que crea todo encontrándolo por acá tiempo viéndolo pelear por todos los lindos del mundo que bueno verlo aquí en santiago de chile bueno un saludo para colombia mis amigos que pensaron somos vecinos rapidosamente un cariño y un abrazo para santiago de chile gracias a mi esposa fue la que organizó todo con los amigos que está aquí como yo le llamó a la vio y el promotor porque me trajo mi promotor me trago con mi otro promotor que está ahí estoy contenta y mira y la muchacha esta bella que no ha tratado de maravilla que bueno bien acompañado siempre y esto siempre está contento está contento aquí que me encuentro amigo mío hace mucho tiempo que juega mal dominó pero no importa yo le gano roberto que tanto ha pasado en la actualidad suya que hace en este momento en panamá pero con el bolseo ahí siempre no yo siempre mira yo le está contando un señor ahí que yo muy poco veo boxeo amateur en panamá y muy poco veo boxeo profesional porque hace todo lo que van a hacer yo no aprendo nada con lo con la fortaleza la rudeza como se tiene otro boxeador como camina todo lo que hace así que cuando viene la pelea buena no lo veo nada más veo los de los cuando hago las puertas con la gente de cuando penal peso pesado de londres entonces yo nada más con menos yo voy a apurar lo de esta voy a apurar letal y siempre ganó porque sea lo que va a hacer otro boxeo y sé cómo apelar otro boxeo ahora es lo que ha visto este panamericano roberto quien se vislumbra para estar por ejemplo no le puedo hablar nada porque yo acabo de llegar estoy un poquito fuera de los votores de aquí si pudiera decirle algo se le diera con mucho gusto pero la verdad que fuera de todas esas cosas bueno tampoco me gustó el cubano porque el odio con doble sentido puerto nos alegro verlo que cuba siempre se presenta bien la ley de fidel Castro que no se presentaba bien le ponía cuarentena fidel Castro que puede decirle si tú no me trae una medalla se te meto frente y no se le trae ley de fidel Castro como el espero de todos los muchachos hoy en día pues viene con muchas servidurías y me alegro que cuba lo haya peleado bien y se ha ganado bien 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 ganado de los colombianos que vio que alcanzó a ver a marlon por ejemplo en un 90 kilogramos al resultado como lo visto por la esposa también muy bien ahí estaba uno de los históricos del boxeo mundial mano roberto mano de pedra de durante lo hemos tenido aquí en los los para contarlo ah 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 ah